Bizcocho a la taza sabor chocolate caramelo, os va a encantar Añadimos harina de arroz sabor chocolate, un poquito de agua y mezclamos hasta conseguir esta textura Vamos a cocinarlo al microondas y ya por último lo decoramos con Joe Bar sabor caramelo, mirad que ricura Y añadimos también, para que quede más bonito y más apetecible, sirope de chocolate y mirad, voilà